... Dale Willy, dale Viene el Willy, bodega Ores, quedó más fumado que... Quedó más loco que una patineta Willy Willy va más lento que una cucaracha sin patas Ahora empieza el ritmo, dale Willy Que es el ritmo el de Willy, eh Y quedó loco, eh Quedó loco, tío